Y regresando a temas de la localidad, organizaciones civiles siguen presionando a autoridades de la ciudad para que se apruebe una nueva ley que permita que los trabajadores puedan recibir el pago de sus días de enfermedad. Melisa Barraza nos tiene más detalles. Adelante, Melisa. Melisa Barraza. Las firmas fueron presentadas ante las autoridades locales para ser evaluadas. Sin embargo, días después recibieron una respuesta la cual no esperaban. Ya han tomado sus 20 días que por la ley se debe de tomar para contar todas las firmas. Plazo que se cumplió hace tres días. Es por eso que interpusieron una demanda en contra de la ciudad de San Antonio para lograr presionar a los legisladores. No es justo. No debemos de tener que escoger entre la salud de nuestra familia y el cheque que recibimos del trabajo. Este hombre, dice, lleva 10 años trabajando en una bodega la cual no le paga los días de enfermedad que toma, algo que con el tiempo le ha llegado a afectar. Mi hija grande se puso, tenía mucha tos. No pude llevarla a la cita por el trabajo. Entonces se puso un poquito más mala. Y pide a los legisladores que escuchen las peticiones de la comunidad. Tenemos que estar buscando la manera de que ellos nos oigan, vean la necesidad de la gente. Este próximo miércoles a las 6 de la tarde se presentarán nuevamente ante los legisladores en la junta directiva. Si a usted le gustaría ser parte y apoyar esta causa, solamente tiene que presentarse en el edificio Plaza Municipal en el centro de San Antonio. Melissa Barraza, Noticias Univisión.